... Cuatro personas han muerto por los incendios que han quemado ya más de 13 mil hectáreas en el noreste de España, y reporta una docena de hospitalizados. La última víctima es un ciudadano francés de 64 años, falleció en el hospital Vallebrón a consecuencia de las graves quemaduras que había sufrido por el incendio en Alto Pandurán, en Gerona. Los incendios amenazan con extenderse áreas de vegetación más frondosa debido a los fuertes vientos que hay en la región. Las fuertes lluvias registradas desde el sábado en Pekín han provocado la muerte de 95 personas, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el gobierno municipal de la ciudad. La cifra de fallecidos aumentó en la madrugada de este lunes, debido a los equipos de socorro de la ciudad hallaron nuevos cadáveres en las últimas horas. Y al menos 71 personas murieron, otras 200 se resultaron heridas en distintos atentados, perpetrados este lunes en Bagdad y otras localidades iraquíes informaron fuentes. Nueve de los ataques más mortíferos se produjo en la base militar ubicada en la localidad de Al-Doloailla, a 90 kilómetros al norte de la capital iraquí, donde al menos 15 soldados perdieron la vida.